Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un nuevo vídeo de AVPasión. Bienvenidos a todos al canal y hoy tenemos el unboxing del nuevo Chromecast con Google TV que como sabéis es un dongle que se conecta al televisor y cuenta con Android TV 10, uno de los pocos dispositivos con esa capacidad. Vamos a hacer un unboxing directo desde aquí sin pasar por la mesa porque son dos cosas, no tiene más. Así que vamos allá a ver qué nos depara. Como os digo es un dispositivo que está muy enfocado al streaming, no intentéis, no penséis que este dispositivo va a sustituir un reproductor clásico o va a daros funcionalidades avanzadas en calidad de imagen para reproducir películas o series o contenido que tengáis vosotros almacenado porque no está ideado para eso, sino que es más bien un dispositivo enfocado a utilizar las apps de bajo demanda, Netflix, DNA Plus, HBO, etc. Es decir, por ejemplo un televisor que carezca de Smart TV o se haya quedado anticuado o lo que sea, es una buena opción. Pero no es una buena opción para sustituir por ejemplo a una Nvidia Shield TV. Son completamente diferentes y están enfocados a usuarios completamente diferentes. Además del precio lógicamente que está por 69,95. Mientras que por ejemplo la Shield está 229,95. La diferencia salta a la vista. Lo único que he hecho ha sido quitarle el plástico, el film que viene de la tienda y ya está, no he hecho nada más. Vamos a ver, os lo enseño así porque como digo, sí que he visto un par de unboxes en la red y que no tiene más. Tiene estos dos compartimentos que si yo lo saco, aquí viene el Chromecast aquí dentro y aquí dentro viene el mando a distancia. Vale, vamos a empezar con el Chromecast. Vale, aquí no hay nada más. Y como veis es una cosa muy pequeñita que queda colgando. Este cable que es flexible viene muy bien porque si tenéis la tele por ejemplo como yo colgada. Si fuera un dispositivo tipo pendrive, algunas teles tienen el HDMI detrás. Entonces os chocaría con la pared. Este podéis ponerlo así, doblarlo para un lado que no moleste, etc. Estaba muy chulo, me parece una especie de auricular y ya lleva al puerto directamente el macho para que lo conectéis a la tele sin tener que utilizar adaptador. Por cierto, HDMI 2.0, no es 2.1. Pero el precio también es normal. Vamos con el mando. Vale, aquí tampoco me da nada más. Pilas tampoco. El mando es muy cómodo, muy bonito estéticamente, blanco, con el logo de Google Assistant en gris, una especie de gris oscuro. Acceso directo a YouTube, Netflix, apagado o encendido, cambio de fuente y aquí tiene unos botoncitos para subir y bajar el volumen. Y es muy ergonómico, es muy cómodo de usar la mano, no pesa nada. Y aquí vendrán las pilas, me imagino, ¿verdad? Sí, y aquí tenéis para poner las pilas que no vienen o de momento no las encuentro. Muy cómodo de mando, la verdad. Vamos a enseñar el paquete. Esto es el manual de instrucciones, que ni siquiera lo voy a abrir porque comentar un manual de instrucciones hoy en día es el inicio rápido de Google en este caso. Aquí tenemos, sí, las pilas que venían, pilas de, pilas sin marca, vienen directamente blanco, pilas marca Google, imagino, no sé. Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Debajo de esto no hay nada más. Y aquí viene el cargador, que ya lo sacaremos cuando lo conectemos. Cargador con el cable USB tipo C. No tiene nada más. Y ya está, como veis no tiene nada más. Por eso no me he ido a la mesa de unboxings porque es más follo mover la cámara y todo eso que enseñaros cuatro cosas que lo que tiene el Google Chromecast con Google TV. Lo que vamos a hacer es conectarlo a la LG OLED, a la C9, y vamos a ver qué tal se comporta con contenido local y con contenido de streaming. Yo seguramente lo que os diría es que no va a hacer cambio de resolución, no va a hacer cambio automático de frame rate, va a hacer pasturio de sonido solamente Dolby Digital y Dolby Digital Plus, dentro del cual también está el formato Dolby Atmos con pérdida. El sin pérdida no lo va a reproducir. Va a reproducir HDR, va a reproducir HDR10, quiero decir. Dolby Vision no lo sé, no lo he visto en una review, tampoco veo que tenga el logo de Dolby por ningún lado, con lo cual dudo que lo reproduzca. Tampoco creo que lo reproduzca HDR10 Plus y HLG tampoco creo que lo reproduzca. Como digo, un dispositivo muy enfocado al target que tiene, que es dar servicio de Smart TV a televisores que se hayan quedado anticuados o que no dispongan de ciertas aplicaciones. Nada más, no esperéis una gran calidad de imagen ni, como digo, funcionalidades avanzadas. Pero tendremos que esperar todos al vídeo de la review para verlo en profundidad. Y hasta aquí, como digo, el unboxing del Chromecast nuevo de Google, que tenemos dos en color blanco, y vamos a ver qué tal nos depara el dispositivo en la review. Así que quedaros con nosotros y esperaros al próximo vídeo. Un saludo a todos y muchísimas gracias.